Bienvenidos a Dora Mitas en Español, hoy les traigo el avance del capítulo 16 de Forecasting Love and Weather, que traducido en español será, las inclemencias del amor. Ahora sí, comencemos. Este avance me llenó de esperanza. Iniciamos con una escena en la oficina de pronóstico del tiempo. Todos están en una reunión, y parece que están tocando un tema serio. Sin embargo, Jin Ha-kyun no parece estar prestando atención, ya que la vemos seguir con la mirada a Lee Chi-woo. Yo creo que está preocupada por él. Primero, que su papá está muy enfermo, y segundo, que además está siendo buscado por la policía, y es posible que sea detenido. Por más que no te lleves bien con tu padre, creo que a cualquier hijo le afectaría estar pasando por una situación así. Luego vemos a Lee Chi-woo llorando desconsoladamente en un paradero de autobús, mientras la mamá de Jin Ha-kyun lo observa. De fondo le escuchamos decir, la cosa más estúpida del mundo, romper por amor. No sabemos a quién se lo dice, si a su hija o a él, pero espero que contribuya en la reconciliación de nuestro protagonista. Por otra parte, está Han Ki-hun diciendo a Jin Ha-kyun que no deje ir a Lee Chi-woo, que no lo haga por él, sino por ella, dando a entender que ella se está haciendo daño al terminar con su relación, y que sería feliz al regresar con Lee Chi-woo. En otra escena, vemos a Lee Chi-woo pasar por el restaurante donde solía ir con Jin Ha-kyun, y con una voz triste decir, porque eres tú Jin Ha-kyun. Y luego lo vemos correr hacia un lugar, que esperemos sea hacia ella. Mientras tanto, la vemos a ella ver por una ventana con los ojos llorosos, decir, porque eres tú Lee Chi-woo. Luego los vemos a los dos, yéndose a buscar el uno al otro. Jin Ha-kyun está parada observando la nieve, cuando llega corriendo Lee Chi-woo. Ella voltea, lo ve y sonríe, pero tiene los ojos llorosos, así que nos da a entender que lo está esperando. Mientras que Lee Chi-woo dice, porque me gustas. Este avance nos da a entender que las personas más importantes para Jin Ha-kyun, le están diciendo que no deje a Lee Chi-woo, así que creo que todos colaborarán para que nuestra parejita vuelva a estar junto. No sabemos cómo se solucionarán los problemas que tiene cada personaje, pero lo que sí está seguro es que nuestra pareja se reconciliará, así que esperemos que tengan un final feliz. Por otro lado, me encantaría mucho ver que la reportera Cha decide tener a su bebé, ya que de una forma u otra su esposo la está apoyando en todo, y está ilusionado con la idea de ser papá. También no nos olvidemos de nuestra segunda pareja favorita, que merece ser feliz. Solo esperemos que la mamá no se ande metiendo en la relación de ellos dos. Ya para finalizar, aún tengo la esperanza de que Don Hank sea perdonado por su esposa, por el desplante que les hizo, ya que ver un divorcio en el drama sí que estaría feíto. Tengo la intriga de saber cómo finaliza este drama. Todo apunta a que tendrán nuestros protagonistas su final feliz, pero no nos confiemos que cualquier cosa puede pasar. En fin, quiero agradecerles a todos por su apoyo, y no se olviden de regalarme un hermoso like. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!